Big Mom ha abandonado la isla, no voluntariamente, y llevándose consigo gran parte del peligro mientras se declara la victoria de Kid y Lowe junto con un final revelador. Su Nisha es el Nakama de Joy Boy. ¿Qué tal Nakama? Soy Monkey the Snake Man y este es mi análisis del One Piece 1040. Ya todos saben que yo esperaba que Big Mom se levantara, y técnicamente lo hizo. No podemos negar que la Yonko ha demostrado hasta el final una resistencia abismal. Creo que en este punto nadie lo pone en duda, sin embargo, este es verdaderamente su final. Yo diría que no, pero no sé si afirmarlo con respecto a Wano. Esas últimas palabras, entre comillas, resaltando que no morirá tan fácilmente, me da a entender que la Yonko volverá. La cosa es que yo considero que para lo que resta del arco veo difícil que volvamos a saber de ella más allá de cuando se levante, y deba retirarse por el desgaste y la que será en futuro la caída de Kaido. Por lo que sí, siento que no la volveremos a ver tan activa hasta Elbaf. Lo lamento, sé que muchos están cansados de Big Mom, pero hay asuntos por resolver con ella en la Tierra de los Gigantes, y su caída a manos de un Luffy podría ser un elemento clave en formar y fortalecer una alianza con ellos de cara al futuro. Me sigue pasando lo que comenté en capítulos pasados, siento que Big Mom estaba para al menos un momento de tensión más grande, por lo que me da la sensación a mí de que su salida fue un tanto acelerada, pero no me malinterpreten. Al final del día, esa es mi opinión y como lo veo. Si piensan distinto Nakamas, saben que pueden decírmelo en los comentarios. Por otra parte, el hecho de que la Yonko fuera la clave, o mejor dicho, la que acabó con la amenaza del Yokai, no les voy a mentir, no me gustó. Entiendo que la trama debe avanzar en pro de nuestros protagonistas y que este punto se iba a resolver, yo sí creía, como comenté en el análisis pasado, que el agujero sería clave para la salida de este. Asomé la posibilidad, sin embargo que combinar ese tema con la caída de Big Mom, si bien es inesperado, no sé, creo que Yamato u otro miembro de la alianza, por ejemplo, siempre aposté por Brook, me hubiera gustado que tuviera su momento para brillar ante esta creación de Kanjuro. El lado positivo es que considero que al menos ya este punto podemos darlo por cerrado. Finalmente, sobre las últimas palabras de Big Mom sobre el One Piece, y si acaso está también en este país, ¿a qué se refiere? No tengo claridad en este momento de qué podría ser, pero para mí, todo esto apunta a dos cosas. Lo primero, tendremos final feliz en Wano, ¿por qué? Porque lo segundo es que nos quedaremos en Wano para resolver todas estas dudas y saber muchas cosas seguramente. Así es, para mí esto hace que todo apunte a que de Wano no vamos a escapar. Quiero comentar algo muy rápido de Lowe, sé que acá vamos a tener un debate de interpretaciones, que si se refería al despertar o si se refería totalmente a sus habilidades, pero lo de Lowe está siendo de locos y creo que algo exagerado. El capítulo pasado nos da a entender que ese será su último gran ataque y después quedará agotado, e incluso recibe esa secuencia de puños de la Yonko. Pero seguidamente acabamos de ver cómo crea un gigantesco room silencioso, porque de hecho es más grande que la capital de las flores, con el fin de evitar que los habitantes de Wano se enteren de lo que ocurre y no dejen de perrear hasta el piso. Pero repito, yo entendía tras el 1039 que eso era todo de Lowe, y no solo sale con esto en el 1040, sino que va, y entiendo que con Haki, se raja por la mitad a los homies con la forma de Misery, y sí, me parece un poquito algo, vamos a ser sinceros, Lowe parece cada vez estar más roto. Y ojo, repito, quizás acá caemos en un debate de interpretaciones, pero sí me sorprendió porque considero que ya Lowe había dado a entender que no podía aportar más al combate, pero no fue así. Quizás estoy equivocado, pero sí creo que lo del room más grande que Wano y Misery picada a la mitad como mantequilla, fue un poco exagerado si consideramos lo visto y lo dicho en el 1039. Quiero acotar que como vemos a Zoro, más no la muerte, pero además a Brooke junto a Robin, de una vez la posibilidad ya descabellada de que fuera Brooke está descartada, pero la gran pregunta es, ¿dónde está la muerte? Y que fue exactamente lo que pasó y lo que vio, sigo apostando fuertemente a una posible alucinación producto de la medicina y sus efectos secundarios, para mí eso se refuerza un poco. Además, creo en este punto, una vez más, que la persona que lo ayudará será Frankie, que como vimos en capítulos pasados, lo está buscando. Finalmente, señores, hemos sido escuchados, la mejor pelea del shonen ha llegado a su fin, y el ganador es Raizo, lo cual no es una sorpresa, pero lo importante es que culminó esta pelea. Ya podemos volver a respirar tras tanta emoción. Hiyori se ha puesto la máscara y ya empezó a tocar el shamisen, se acerca al final de Orochi, pero además, ¿será posible? Oda nos está asomando que tras milagrosamente acabar con el Raizo vs Fukurokuyo, ¿se acerca el fin del acto 3? La esperanza nunca se pierde. Por otro lado, para mí entendiendo la caída de Fukurokuyo y la salida de Big Mom, veo muy claro que sigue la conclusión de este escenario, y mi apuesta sigue siendo la muerte de Orochi, su última cabeza siendo cortada a manos de la hija de Kozuki Oden, Hiyori. La gran revelación del final, Zunisha es el nakama de Joy Boy, y además se nos confirma que su crimen fue exactamente hace 800 años, y ojo con esto, porque me dio pie a una teoría que tendrán el domingo en el canal, y acá arriba estará el enlace. Retomando el punto de Zunisha, ¿cuál es ese crimen? Y algo importante, esto indirectamente nos confirma que es un usuario de Akuma no Mi. Lo digo porque Joy Boy siendo nakama de un elefante gigante, no sé, no me cuadra del todo, pero ojo, tampoco es que lo veo como algo imposible, es el mundo de One Piece. Yo sigo apostando a que la fruta de la que habla el gobierno tiene algo que ver con Zunisha, pero no es este. Ahora, sobre el crimen que cometió, ¿con quién puede estar relacionado? Yo voy a decir que no creo que tenga que ver con el gobierno mundial. Así es, creo que el crimen de este está directamente ligado a alguna traición, o como de alguna forma, cometió un error que fue clave en la derrota del reino antiguo, en el siglo vacío, o el fracaso de Joy Boy. Creo directamente que esto es así, y por esa razón, la única persona que hemos visto que puede darle instrucciones, está ligada a los Kozuki. Todo esto está ligado a tener que esperar por 800 años, el amanecer del mundo. Creo firmemente que por ese rumbo va el crimen que cometió. Por otra parte, un detalle curioso que quería comentar, podemos entender con las palabras de Yamato que en el diario de Oden no había información detallada sobre Zunisha. Si es así, esto me parece interesante, ya que si este jugó un papel importante en el siglo vacío, y con ese crimen que cometió, ¿por qué Oden no lo habría mencionado en el diario? Lo que me parece interesante de esto, es que podría ir avivando la posibilidad que mucho se ha comentado, de que en el diario de Oden, si bien tiene información, no es tan explícita o detallada como para que se considere spoiler. Quería comentar eso, porque repito, me llamó la atención que se diera a entender que Yamato solo sabe de Zunisha como el elefante gigante, y si efectivamente está ligado al siglo vacío, la lógica me diría que debería mencionarse en el diario, cosa que comprendo no es así, y lo que sabe Momonosuke, es por lo que habló con este cuando se quedó en Zou, y tomamos rumbo a Whole Cake. Finalmente, como digo, esto me da pie a una teoría bastante interesante que traeré, y donde comento como a partir de estas fechas, llego a una interesante conclusión, y porque estoy convencido que su crimen, está ligado con el reino antiguo, y su castigo, es tener que vagar durante 800 años, esperando este momento, teoría que tendrás aquí el domingo, hasta el próximo video Nakama.